33 vacas de consumo, 440 kilos, vamos a vender con 30 días de plazo y la vaca se vende kilo vivo a levantar del campo, 5% el desbaste, la pesada, están a 10 kilómetros de saladas y a 100 kilómetros de corrientes. Ahí están, primer lote, Brafford y Brangus, buena vaca, ustedes dirán abriendo, ofertando, que vale, que dicen que le ponemos. Kilo vivo a levantar del campo, que vale 3, 2, 41, los 40 lo que ustedes digan, muchachos, 39, 39, gracias a todos donde va, 9, 20, 9, 50, 9, 70, los 40, 40, 20, 40, 50, 40, 70, 41, 40, 70 a la derecha, una 40, 72 y 40, 70, Arielito allá te espero, 40 peso 71, kilo vivo a levantar del campo, 40, 72 y 40, 70 y bendita, espero, 40, 70, pará, me faltás vos acá, 41, 20. 41, 50. Te espero, Ariel. 41, 50. Muy buena vaca de Agrodex. 1, 50, 1, 70. 1, 70, 42. 2, 2, 2, 20. Le tomé atrás, 2, 20 vos. 2 estoy atrás, 1, 42, 2. 42 allá, Arielito, bendí, bendí. Espero la mesa, 2 y va, fue. Ariel Gui en la compra, 42, gracias. Envira, Zoro, Corrientes, 30 días de plazo. Kilo vivo levantar del campo, 5% el desbaste. Filmación también de Marito Jiménez, equipo. Clarito, vendemos una jaula simple de vaca gorda. Muchachos, ¿qué vale? ¿Qué dicen? ¿Qué le ponemos? 40, gracias. 40, 40, 40. Y va, 1, 40. Va, 2. Se va la jaula de vaca gorda, 40 pesos y bendí. Te espero allá atrás, 41, 42. 40 pesos, una jaula simple de vaca gorda, Ariel. 41, 42. 2, 20, 50, 70, 41. 41. 1, 20. 1, 50. 1, 70. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Te espero 70, avísame. 40 y 1, 50, bendí, bendí. Se va, estoy acá. 41 y 1, 2. 40 y 1, 50 y bendí. Ariel, va. No, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Y vendí, fue. Marito en la compra, gracias. Marito en la compra, gracias.